Después de meses de espera y hasta años, llegan cuatro nuevos especialistas a reforzar diferentes áreas en centros médicos de la zona sur. De acuerdo con Pamela Aguilar, directora regional de servicios médicos de la Caja Costarricense Seguro Social en la región Brunca, estos médicos vienen a reforzar áreas importantes. En el caso del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, son tres los especialistas que llegan. Se trata de dos dermatólogos y un fisiatra, que vienen a reforzar la atención. Mientras que en el hospital Tomás Casas, Casajús de Osa, es un gastroenterólogo. Se nos asignó por medio de lo que es servicio social, dos dermatólogos para el Escalante Pradilla y un médico fisiatra, que es medicina de rehabilitación, que coayúa o ve los pacientes que tienen, por ejemplo, dolores crónicos, en atención también con lo que es el ortopedista o en conjunto. Y vamos a tener un gastroenterólogo en el Tomás Casas, también para la población de Osa. Ellos tienen todo el equipo listo, han estado trabajando en lo que es mejora de infraestructura para recibirlo igual para el mes de agosto. La lista de espera incrementaron en esos centros médicos debido a la falta de esos especialistas que se incorporan en este mes de agosto. Bueno, lo que es el gastro en el Tomás Casas, yo considero que más de dos años, entiendo que desde el 2021 ya dejó de elaborar para el Tomás y de lo que son los dermatólogos sí fue un poco más reciente, que se terminó su contrato y no se pudo sustituir a tiempo el recurso. Bueno, eso son buenas noticias, doctora, para los usuarios. Claro, sí, eso significaría que ya no tienen que estar viajando largas distancias para atenderlos en estas especialidades y que lo van a tener muchísimo más cerca y oportuno la atención. Por lo que esperan que la atención de los pacientes de estas especialidades empiecen a ser llamados.